Parece que lo disfrutas. ¿Qué pasa? ¿No puedes creer lo que tus ojos ven? Yo soy el Shinigami que dejó caer esa Death Note. Desde el momento en el que la levantaste pasó a ser de tu propiedad. No, no vine a hacerte nada, aunque si ya no la quieres puedes entregársela a alguien más, aunque si haces eso tendré que borrar todos tus recuerdos con relación a la Death Death Note. No, pero cualquiera que use esa libreta experimentará el sufrimiento y el horror. Bueno, pero parece que eso a ti no te importa. No, solo los humanos que haya tocado la libreta pueden verme. ¿Acaso soy tan interesante? Llama a Mariu. Chau. 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 Chau.